Bienvenidos a LARP Sports y bienvenidos al sexto capítulo con River Plate, modo carrera FIFA 17 Vemos que viajamos a Bahía Blanca para enfrentarnos a Olimpo que se encuentra en mitad de tabla con 16 puntos Mientras que nosotros nos destacamos en el primer lugar, vemos la salida de los equipos Vemos que obviamente somos el mejor equipo de visitante, es decir, que más puntos sacó fuera de casa Es un logro bastante bueno, creo que la mayoría de los puntos perdidos fueron en casa Algo para notar y para que veamos un poco que hay que mejorar en casa Vemos a los jugadores, obviamente el jugador más importante de este equipo es Nereo Champagne Un referente, también Jonathan Blanco es bastante referente en el conjunto de Bahía Vemos el saludo de los jugadores, ahí ya podemos notar el equipo suplente Obviamente con Batalla Mayada, Lolo, Martínez Cuarta, Olivera, Andrade, Arzura Mora, Denis Rodríguez Larrondo y Alonso Acuérdense de dejarme en los comentarios los fichajes Si no me equivoco, creo que es el próximo capítulo ya los fichajes Vemos la primera jugada, Larrondo y es el gol Ya rápidamente Larrondo demostrando que quiere un lugar en los titulares Y para mí ya el próximo capítulo se va a asentar como uno de los titulares Y ojo porque puede haber muchas salidas gracias al gran rendimiento La idea no es vender a muchos jugadores pero si vemos una oferta muy buena por Larrondo seguramente va a ser venido Ya la segunda jugada para Alonso, sabemos que Alonso no cuenta mucho Le queda el rebote a Larrondo y otra vez el optimista del gol marcando el segundo Ya no saben, miren el festejo que hace, que está haciendo Bueno, está bien, está bien Larrondo Mete los goles y festeja como quiera pero sigue metiéndolo Vemos el rebote como le queda increíble Muy bien de zurda, bajo un palo Vemos el octavo gol de Marcelo Larrondo Ya tiene 12 en este partido a los 24 minutos del primer tiempo Vemos la primera jugada para Olimpo El toque de Fernández, para quién va a venir Para Villarroel y rápidamente Batalla no puede contener el disparo Es el 2 a 1, 4 minutos después del primer gol El segundo gol de River Plate descuenta el conjunto de Bahía El gol no marcó Villarroel, era el primer gol Aunque rápidamente no se podía ver Otra vez Villarroel, el toque viene para Pérez Güedes El centro, para quién? Para Maxi Y termina atajando a Augusto Batalla Que sale jugando con Arzura De esta jugada, ¿qué va a pasar? Nada, porque se termina el primer tiempo El equipo está jugando muy bien Vemos acá un poco la mala salida otra vez Del conjunto millonario, el toque viene atrás Para Blanco que terminaba despejando Y otra vez Fernández por arriba del travesaño Es algo que tiene que mejorar el equipo claramente Mientras vemos los cambios Adentro Montiel, Rossi y Morán Correa Y afuera Lolo, Arzura y Rodríguez Ahí estaba Lolo probándolo un poco Partido normal, sin muchos sobresaltos Para el ex Bengrano Racing En el centro viene de Pérez Güedes Le queda otra vez Y Blanco que va a hacer el toque Muy bien, batalla Muy buena batalla Cada vez que lo llaman Responde bien Ya la tiene Tomás Andrade Que va a hacer Andrade El toque con Alonso Alonso para la Rondo La Rondo sigue Sigue gira Miren como pasa la Rondo Como si fuese su casa Y el gol de la Rondo El tercero hack trick A los 80 minutos de el partido La verdad que la Rondo está jugando muy bien Ya lo dije recién Va a ser el titular ya en el próximo capítulo Acuérdense por favor de dejarme sus comentarios Con los fichajes que les gustaría ver Obviamente el que termina fichando soy yo Pero siempre voy a A fijarme en lo que ustedes me recomiendan Para eso están ustedes Lo único que pido es que si no les gusta un fichaje No le den dislike por eso Ok, ¿qué pasó? Gol Bueno, gol de Olimpo No tenía anotado esto En mis anotaciones 3 a 2 Termina siendo el partido Esperemos, ¿no? Ya lo que me meten otro más Y no lo vi Batalla otra vez Llega a mano a tierra la pelota Pero Emiliano Telechea Termina metiendo el 3 a 2 Si no les gustan los fichajes Les estaba diciendo Si no les gustan los fichajes No dejen dislike Porque no puedo Fichar a todos los que me digan Porque obviamente No me va a dar el presupuesto ¿No? Las posiciones ya se las dije Ahora no me las acuerdo Pero Siguen siendo las de siempre Lo único que me acuerdo es Dos delanteros Que puedan Que puedan ser Suplentes O sea, suplentes Los suplentes No sé No sé en este caso Qué podría ser Vemos que viajamos otra vez a River Plate Un saludo para Nacho Nacho Carp Que me había pedido Un saludo Ahí te dejo el saludo Me acordé Sinceramente Me acordé recién De Nacho Carp También de Pablo Que siempre me está Dejando ahí Los comentarios De Joaquín Me acuerdo también Que siempre Me deja sus Ojeos ¿No? Es El jefe De ojeadores De River Plate De la red de Reclutamiento Así que muchas gracias Ya te voy a estar Cominando la paga Vemos ahí El equipo de Unión De Santa Fe Con jugadores Interesantes Como lo son Badalá Y también Nereo Fernández Es un buen Una jugada Muy bien Y el rebote De Luzi No pudo ser Controlado bien Eso es lo que quiere Gallardo Que el equipo Presione La segunda jugada Ya viene otra vez Por parte de Luzi Para Leo Poncio Que va a ser Leo Poncio Va a tocar para Nacho Fernández Muy buena devolución Para Poncio Y el partido Queda 1 a 0 Gol de Poncio Muy buen pase De Nacho Fernández Sinceramente Miren Ahí la devolución La devolución De gentilezas Para Leo Poncio El capitán Mete El 1 a 0 Y es Su Segundo gol En El torneo Ya pasamos al segundo tiempo Alario Y otra vez por arriba Alario sigue con la pólvora Bastante mojada A pesar del gol Que metió En el capítulo anterior Contra Boca Juniors Espero que les haya gustado Sinceramente A mi Me gusta más Hacerlos así Pero bueno Para hacerlo un poco especial Estaba bastante bien Ahí Fernández Nereo Atajaba el tiro Que creo que era de Nacho Fernández Si Fernández La ataja el tiro Fernández Ahí vemos los cambios Otra vez Como cada vez que vamos Empatando Son bastante Normales Delantero por delantero Volante por volante Y volante por volante Cuando vamos Perdiendo O empatando Casi siempre metemos Cambios ofensivos Volante por Delantero por volante Y Delantero por defensor Ahí el toque de Acevedo Muy bien Batalla para responder Siempre Que lo llaman Batalla Atiende Y atiende Bastante Bien Ahí vemos el disparo Y la resolución Muy buena de batalla Al corner Sin complicaciones Vemos ahí Martín Role Entra Buen jugador Ex Arsenal Y San Lorenzo El centro Le va a quedar A Zárate Zárate Atrás Para Brites Brites Dispara Y se va Por arriba Del travesaño Ahí está Otra vez la garra Que les hablaba Hace un ratito Tomi Andrade ¿Qué va a hacer Para Andrés D'Alessandro D'Alessandro Y otra vez Nereo Fernández Acá ya lo tiene Lucas Gamba Lucas Gamba Mete el centro Bastante flojo Ahí Pero por suerte Maidana Maidana Redimía Los errores De sus compañeros Va a venir Del centro Del barbudo Bichar Mete el centro Está Nereo Fernández Ahí Y batalla Ataja Y sale jugando Rápido Va a salir jugando Él Un toque Para el Pitti Martínez El Pitti Martínez Para Driussi Para No hay arquero Es la jugada Perfecta Para marcar un gol Driussi Ve que Nereo Está por llegar Le pega Y la tira Afuera Era una jugada Muy buena Para marcar Un gol más No pudo ser El partido Va a terminar 1 a 0 A favor de Riverplay Buena victoria Contra El El equipo De Santa Fe Que no es Colón Es Unión Pero bueno Vemos ahí A los jugadores Festejando Sinceramente El equipo llega Termina la La primera rueda Del campeonato Arriba de todo Con un muy buen rendimiento A pesar de perder Varios puntos En el Monumental Lo vemos ahí Que ya le sacamos 6 puntos A Independiente Vemos un poco El resto De la tabla De posiciones Boca sigue Noveno Y el último Creo que ya no es Más Quilmes ¿Quién es? Si es Quilmes No, no es Más Quilmes Este en Perle Y mientras vemos El informe De plantilla De cada uno De los De los meses ¿No? Para que vean Cómo van progresando O no van progresando En el caso de Poncho Y D'Alessandro Los jugadores De Riverplay Ahí al área Más 3 Jussi también Tenía Un asunto Importante La ronda Y 13 goles En 15 partidos Si contamos El torneo De De verano Que obviamente No se lo muestré Porque no No me parece Muy real Eso Además Eran partidos Contra equipos No muy importantes Si en un futuro El equipo Mejor Nos invitan A mejores torneos Le voy a estar Dejando Los partidos ¿No? Para enfrentarnos A equipos Más poderosos Y ver Para que está Riverplay Porque sabemos Que acá En Argentina Hay pocos equipos De nivel Ahí les dejo Otra vez O bueno En FIFA Para mí La liga Argentina Estaba muy Desprestigiada En este FIFA Ahí vemos los jugadores Que pueden llegar A venir Las posiciones Seranesas Defensa central Un arquero suplente Para Porque no me interesa La verdad Tener a Boloña Y bueno Y acá todas las posiciones Que pueden estar Me pueden dejar Sus comentarios Y hoy me voy despidiendo Si les gustó No olviden dejar su like Que la verdad Que ya Ya me está Me está yendo Bastante bien Por suerte En ese tema La verdad Que les agradezco A todos Los que Están comentando Y ayudándome Ya somos 20 Suscriptores Parece Que es poco Pero para mí Es mucho Porque recuerden Que empecé Hace muy poquito No se olviden Dejarme Los comentarios De esto Y bueno Un saludo a todos Muchas gracias Por ver Espero que les haya gustado Adiós Gracias por ver Gracias.